La Navidad se enciende en Tame este 7 de diciembre. A partir de las 6 de la tarde, disfruta el encendido navideño en el Parque General Santander. A las 7 de la noche, los fuegos pirotécnicos en el Forum de la Cultura. 8 de la noche, empieza el baile del encendido navideño con la Orquesta Revolución Parrandera. La presentación exclusiva de Jesse Uribe de Yo Me Llamo. Y artistas locales en el Parque General Santander. Y desde el día anterior, las organizaciones sociales bloquearon todas las vías del Departamento de Arauca apoyando el paro nacional. Este paro tiene perjudicada la economía de esta región del país y los participantes a las fiestas de Santa Bárbara de Arauca. El Departamento de Arauca se encuentra bloqueada en 11 puntos de los diferentes ejes viales. Las organizaciones sociales son las que realizan estos bloqueos con el fin de apoyar el paro nacional. Desde el día anterior hemos estado en coordinación con las autoridades a través del puesto de mando unificado, donde se ha realizado un monitoreo permanente de la situación del Departamento de Arauca debido a la convocatoria que hizo las organizaciones sociales para vincularse al paro nacional. El Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, dio a conocer los sitios donde se encuentra la comunidad bloqueando las vías. Conocimos oficialmente el bloqueo de 10 puntos en el Departamento de Arauca en los diferentes municipios. Entre el municipio de Arauca y el municipio de Arauquita tenemos un bloqueo en la vereda La Yuca, en el sector del Chuzo. En el municipio de Arauquita hay tres bloqueos. Uno en la vereda La Osa, dos bloqueos en el sector de Caricare. En el municipio de Tame tenemos bloqueo en el puente sobre el río Tame y tenemos bloqueo en la vereda La Cabulla, lo cual impide el desplazamiento hacia el departamento de Cazanare. De igual forma en Saravena tenemos tres bloqueos, uno en Caño Claro, otro en Caño Oscuro y el otro en la planta de bombeos de Banadías. Eso también pues obviamente impide que haya un desplazamiento de los vehículos hacia los santanderes. Adicionalmente pues se ha contemplado el hecho de que haya un bloqueo saliendo del departamento que en el municipio de Cubará, exactamente de la vereda Cedeño. El jefe de la cartera de gobierno departamental confirmó que también se encuentran bloqueadas las vías que se comunican entre los diferentes municipios. Esto pues impide que haya la movilidad entre departamentos, pero lo más lamentable es que también se está presentando bloqueo a la movilidad entre los municipios. Esto pues obviamente ha incidido en la economía del departamento máxime cuando el municipio de Arauca se encuentra en plena celebración de las fiestas de Santa Bárbara de Arauca. Según el funcionario departamental, se aspira que hacia las tres de la tarde se levanten las protestas de los diferentes ejes viales. Confiamos en que lo que ha venido sucediendo con este paro pues sean unas protestas de tipo pacífico, como se ha venido dando, que ya pues hoy no haya bloqueos, de hecho conocemos que han venido permitiendo el paso esporádico de vehículos en algunos puntos y estamos esperando pues que así como se han llevado a cabo en otros departamentos que ya pues ha estado volviendo a la normalidad, esta situación también se dé en Arauca, teniendo en cuenta que inicialmente habían planteado un cese de actividades de 48 horas. Las organizaciones sociales son las que bloquean las diferentes carreteras en esta región del país. Hay campesinos y hay también indígenas ubicados en los diferentes puntos en cada uno de los municipios. Se aspira que en las horas de la tarde se normalice la transitividad en las vías del departamento de Arauca.